Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna y al pensar y a sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti, jamás no imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna y al pensar y a sonreír Me enamoré de ti, jamás no imaginaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna y al pensar y a sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor por ti